¿Soy yo o no? No. ¿Me escuchan? Repita. No, repetimos. ¿Recoberto y Sara han venido a contar el patrimonio libre y voluntariamente? Sí. Muy. ¿A elegir el Estado Particular? ¿Están dispuestos a amarse y honrarse nuevamente durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir el de Dios responsable y honrosamente de los hijos? ¿Ya lo entienden? Y los miedos. Y los miedos. ¿Y alcalde la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que vienen contra el Santo Patrimonio, les pido que se pongan frente a frente. ¿Dónde está? Ah, frente a frente. Por favor.